¿Cómo se supone que debemos responder a que Él haya resucitado de entre los muertos? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida actual? Así que, una vez más, vean conmigo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y ahora estamos listos para el verso 15. Entonces, cuando hubieron comido, dijo Yeshua a Simón Pedro, Simón Jonás. Ahora, quizás sus Biblias digan Simón, hijo de Jonás. Eso está bien, pero en los textos originales no está el término hijo. Diríamos en hebreo, Simón Joná. Ahora, literalmente eso significa, escucha a Jonás. Escucha lo que la historia de Jonás enseñó. Jonás tomó una decisión terrible. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando vivimos en una mentalidad que no refleja el reino, nos estamos alejando de Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, de la misma manera que Jonás no lo hizo. Y Yeshua le dice, Simón, Jonás, ¿me amas más que estos? Y presta atención. Solo puedes ver esto en el idioma griego, porque la palabra aquí para amor es la palabra agape. Y está en forma de verbo. Así que dice, ¿me amas? Y este término para amor significa un amor sacrificial. ¿Estás dispuesto de verdad a dar tu vida como dijiste? Y observen lo que Pedro dice. Le dice, sí, señor. Y es maravilloso que diga señor. Dice, tú sabes que yo, y hay un cambio en la palabra. Es la palabra filo. Filo significa gustarle algo a uno. Puedes decir amor, pero no es la misma palabra, no es el mismo énfasis. Es amar bastante algo, pero no es amor sacrificial y abnegado. Así que Pedro ha madurado. Verás, no es prudente que hagamos promesas que no podemos cumplir. Pedro ha madurado y dice, sabes, me gustas, me cabes bien, yo te amo, pero realmente ha crecido para estar en ese mismo amor que tenía Yeshua, ese amor que se niega a sí mismo. Quiero decir, ¿estás tú realmente dispuesto a dar tu vida por la causa de este libro? ¿A ser agradable a tu Salvador? ¿A ser obediente a Dios? Bueno, nos gustaría pensar que sí, pero solo dar un sí impulsivo y no contar el costo, pues no debemos hacer eso. Y Pedro no es el mismo individuo que siempre se adelanta y siempre piensa que puede cumplir cuando en la carne tal vez no pueda ser capaz de hacerlo. Entonces, él dice, sí, Señor, tú sabes que me agradas. Y Yeshua le dice, alimenta mis corderos. Ahora, eso es importante porque está hablando de una oveja inmadura. Alimenta mis corderos. Luego dice, mirando el verso 16, y dice de nuevo por segunda vez, Shimon Yona, ¿me amas? Ahora nada ha cambiado. La misma terminología. ¿Me amas? Este agape sacrificial, la forma sacrificial. Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, o tú sabes que la palabra filo, agradar, tú sabes que me agradas. Puede ser amor, pero no es la misma palabra poderosa, esa de ser abnegado. Pedro lo entiende. ¿Sabes qué? Tal vez en la carne no puede dar la talla. Tal vez no será esa persona que él creía que podía ser, una persona que se niega a sí misma. Pedro está respondiendo de una manera humilde. Yeshua dice, ¿me amas de una manera sacrificial? Y él dice, te amo, pero no estoy bien seguro de que pueda alcanzar ese punto. Así que noten lo que pasa. Dice en la Escritura, ¿me amas? Pedro dice, sí, tú sabes que te amo, pero es filo. O sea, tú sabes que te quiero. Y Yeshua le dice, pastorea mis ovejas. Ahora, esto es bueno porque habla de ovejas. Hay un cambio en el texto de corderos inmaduros a ovejas, pero no dice alimenta, simplemente dice pastorea. Veamos ahora el verso 17. Y una tercera vez le dice, Simón Jonás, y hace un cambio. No dice ágape, sino que usa la palabra files. Le dice, Simón Jonás, tú me amas o tú me quieres, y Pedro se entristece. Está triste porque piensa, bueno, ahora ha descendido. No, Yeshua está diciendo algo. Es correcto entender que, por nuestra propia cuenta, no viviremos una vida que muestre ese amor ágape o agape. Estamos llamados a eso, pero es una lucha. Y cuando pensamos que estaremos firmes, es cuando caemos. Y es cuando no estamos seguros de que podemos estar firmes, que nos apoyamos en él. Así que le dice a él en esta oportunidad, Pedro, yo te agrado. Y Pedro se entristece y dice que, esta tercera vez, lo ha entristecido que Yeshua le haya preguntado esto nuevamente. Y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes exactamente dónde estoy espiritualmente. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te filo, o que me agradas, o te amo, pero no es agape. Y Yeshua le dice, y es un ascenso, alimenta a mis ovejas. Aquí está la clave. Pedro no fue presionado por la repetición de las preguntas. Él no fue arrinconado hasta el punto de decir, ¿saben qué? Simplemente lo voy a decir. No. Pedro se revisó cuidadosamente. Estoy seguro de que Pedro recordó esas tres veces en las que lo negó, y no quería decir algo deshonesto. Entonces, Pedro hizo lo correcto. Veamos el verso 18. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, te vestías tú mismo, y caminabas a donde querías. Ibas a donde querías. Tú tomabas tus decisiones. Pero cuando seas viejo, y esa palabra significa muy viejo, ahora se puede interpretar como madurez. Pero cuando tengas gran madurez, vas a estirar tus manos, y otra persona te va a vestir, y te va a guiar donde no quieres estar. Veamos el verso 19. Leemos aquí. Esto lo dijo dando a entender con cuál tipo de muerte glorificaría a Dios. Ahora, este concepto de estirar tus manos tiene que ver, según cree la mayoría de los eruditos, con el hecho de que Pedro moriría también por la crucifixión. Esto dijo dando a entender el tipo de muerte con la que glorificaría a Dios. Verso 20. Y después de decir esto, le dice, sígueme. Este es el mensaje que debemos ver. ¿Qué se espera que yo haga? ¿Qué me dice Él que son sus expectativas para mi vida? Solo seguirlo. Que eso se convierta en tu deseo. Que seguirlo a Él se convierta en tu pasión más ardiente. Seguirlo a Él y Él te guiará, te hará madurar. Te darás cuenta de que tu vida, al igual que la de Pedro, será usada de alguna manera para glorificarlo a Él. ¿No ese es el propósito de todo? Pero si no estás dispuesto a seguirlo a Él, no podrás ser una persona que sea un instrumento para glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro deseo supremo. ¡Gracias!